Pero bueno, venga hijo mío, que has tenido toda la tarde para beber, no me vamos a ver. Se le titula San Canoto. No tengáis hijos. Puedes buscar bajo las piedras, pueden intentar verlo por cielo. Buscar si quieren por las piedras, pero no lo encontrarán. Puedes buscar bajo las piedras, pueden, pueden intentar verlo por cielo. Pueden. Buscar si quieren por las piedras, pero no lo encontrarán. Si algún día lo ves, chale una foto pues, luego al revelar nos reiremos sin parar. Si algún día lo ves, chale una foto pues, luego al revelar nos reiremos sin parar. Que tengas tu creencia, yo lo acepto, pero que veas su paz. Yo sé, mi otro santo, tú has sentado por San Carudo, y tú hoy vas contento. No me obligues a creer en lo que tú crees, si te digo lo que creo, montamos palco en tres. No me obligues a creer en lo que tú crees, si te digo lo que creo, montamos palco en tres. ¡Esta es la mejor religión! Déjate vivir en paz y déjate molestar. Si quieres yo, yo ya iré. No quiero verte en mi puerta otra vez. Si quieres yo, yo ya iré. Yo quiero verte en mi puerta otra vez. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Yo quiero verte en mi puerta otra vez. ¡Gracias de nuevo, amigos! ¡Gracias de nuevo, amigos! ¡Bravo! Bueno. ¡Hala!